Bueno, o sea, se necesitaba un presupuesto, más o menos lo que él comenta, alrededor de 200 mil dólares. Empezó la partida, disculpa. Sí, ¿qué equipo tiene ahorita 200 mil dólares? ¿Estabas de acuerdo? O sea, muy pocos equipos tienen ese presupuesto, esa infraestructura. Y 200 mil para gastar en 206 meses. Claro, entonces es complicado, o sea, tienes que tener ya una infraestructura, no nada más tener 200 mil, sino para costear todos los demás gastos, o sea, gastos tanto de tu equipo, imprevistos que puedan surgir, ¿estás de acuerdo? Porque también un seguro para tus jugadores, les llega a pasar algo que a lo mejor, bueno, no lo queremos obviamente, pero les llega a pasar algo, hay que financiar también eso. Entonces es lo que la gente no ve y nada más ven obviamente por, nada más por haitear, es lo único que hace. Porque un hater que dice que, me podrían decir, así tal cual, ese fue el que más me molestó, me podrían decir, Krim, ¿qué ligas ha ganado? Y me dieron ganas de responder. ¡Oh, que un poquito de counter! ¡Un poquito de counter nuevamente! Igual no me gustó mucho ahí como la jugó Darlai, Darlai yo creo que se arriesgó al ver un gigante, a ver un minero, no entiendo por qué se arriesgó tanto a esperar todo ese daño para tirar una triple mosquetera. A mí me parecía bastante obvio que ese mazo de gigante con un minero tenía que venir con un hechizo fuerte. Y al tirar las tres mosqueteras así hubiese tenido, digamos, un veneno, iba a ser complicadísimo. Así que nada, bastante complicado para Darlai, me encanta ese ataque que viene por el lado derecho. Vamos a ver si le devuelve la gracia, pero puede ser claro, la bola de fuego no la tiene, pero sí puede tener la descarga, que yo creo que ya va a evitar cualquier tipo de daño. Aunque no, Darlai como un puto amo, Dios mío, que Dios es, le tumba la torre y se la devuelve, Shelby. Le dice, no mames, wey. ¡Qué mufa estás haciendo ahora, Coyi! A ver, cuéntame. Bueno, sí, un poquito de mufa en mi comentario. Un poquito, un poquito. O sea, ya estabas diciendo, no, Darlai, muy mal jugado. Y mira, aquí te dijo, ¿sabes qué, Coyi? Guarda silencio porque todavía estoy en la partida y esto no se acaba hasta que se acaba, gente. Eso sí, está claro. Eso es verdad. Y no, ya están igual del Ix y están todos y el daño de la torre del rey mucho más grande. Así que Darlai me dijo, pinche Coyi, para de opinar que soy el puto amo, me llamo Darlai y vamos a descontrolarlo. De hecho, me encanta hacer las tabolas de fuego y yo creo que ahorita viene Gigante Esquinado, Gigante Esquinado. Vamos, Darlai. Vamos, Gigantito. Y vamos, no lo quiere poner, no lo va a poner. Ahí está. Sí lo puso, papá. Sí lo puso, Gigante Esquinado. Rápidamente, esto solo tiene una descarga para poder evitar un poquito, pero esto va a hacer mucho daño. Empieza a golpear un golpe de Gigante. Las mosqueteras, las mosqueteras, Coyi, la torre central. Las mosqueteras del otro lado. La torre central que se queda a 835 puntos de vida, gente. Y estas podrían ser tres coronas. Ojo con Darklight que nos está callando la boca. En el primer set dijo, puedo perder. Pero esto, esto nada más es una batalla, más no la guerra. Y vamos a ver, porque se viene con triple mosquetera nuevamente. Sabe en este caso la debilidad de Lion MG, que nada más tiene una bola de fuego y una descarga. Y con eso no puedes frenar la horda de esbirros y también la triple mosquetera. Uy, se viene ariete de batalla. Qué bien jugado aquí. Ay, ariete, ariete. Estuvo interesante el ariete que lo tira por ese mismo lado. ¿Tú crees que fue lógico ahí también, nuevamente? Es bastante interesante. Yo creo que está bien. Está tratando de presionar. Y ojo, que en cualquier momento se puede descuidar Lion MG. Y le pueden meter un push por el lado izquierdo. Pero vemos que aquí hace lo propio. Trata de atacar por el lado izquierdo. Y vamos a ver, se viene la bola de fuego, pero no tiene la descarga. Uy, se la tiene. Se la tiene, se la tiene. Esto estuvo complicado, complicado, complicado. Pero míralo a esbirros. ¡No, esbirros! ¡Se lleva los tres coronas, tres coronas, tres coronas, tres coronas, tres coronas! ¡Casi! 272. Está cerquita. Viene gigante esquinado rápidamente. ¡Los duendes! ¡Coye los duendes! ¡Coye los duendes! ¡Se lleva la torre y tres coronas! ¡Tres coronas, gente! ¡Vamos! Empezamos bien con Dark Light. ¡Increíble! ¿Y ni Tram también ya no puede jugar con ellos? No, porque ya está, me parece, con Samson, ¿no? No lo han hecho oficial, por eso pregunto. Bueno, la verdad es que ahí sí desconozco si ya lo hayan firmado. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, gente. Sí está claro que no son los jugadores, pero por lo menos sí que también traen cracks, ¿no? Ni moque, digamos. No, pero es que Arenos Quesitos juegan con la banca de la banca de la banca y clasifican la SLO en Europa. Yo no sé cómo hacen. Esto es una máquina de producir talento. En verdad, me tienen podrido ya. En serio, lo digo del corazón. Con el corazón en la mano le digo a todos los de Arenos Quesitos. ¡Coño, joder! Pierdan algún día, chicos, porque ya basta. Ya basta. No sé cómo hacen. Pero bueno, tienen una máquina, deben tener un muy buen staff y la forma de entrenar deben ser excelentes. Así que bueno, enhorabuena por ellos. Y tenías razón, estabas hablando que íbamos a ver mucha ballesta y adivina con qué vino tu gran amigo. Pero creo que ahora sí hay counter fuerte, porque esto parece un mazo de golem. Esto parece golem, pero bueno, Darklight la sabe jugar bastante bien. ¡Uy! ¡No! ¡No! Es que no es muy fuerte. No, no, no. Si esta la gana Darklight, no sé. Que me pase su PayPal y le doy 10 dólares. Ya. No, imposible, imposible. Lo siento, chico. Le voy a tener que dar 10 dólares, pero esto es imposible que la gane. ¿Tú qué dices? Eh, pues es que te digo, yo lo he visto jugar en ladder. Incluso me ha compartido a veces algunas partidas cuando le he dicho que hagamos video. Y me dice, bueno, te comparto partidas y subes un video acá todo chulo. Y la verdad es que la juega bastante bien. Incluso en algunos match que son para perder, consigue empatar las partidas. Me va a gustar bastante ver esta partida, ver cómo la desarrolla. De momento, pues claramente estamos viendo que Lion tiene un... Y ya va a tener que pagar los 10 dólares. Ya la mufa es real. Pero te fijas en lo que sucede con el poder de la mufa, chicos, ¿no? Sí, sí, sí. No es que lo que yo dije fue errado. Es que le mando el poder negativo. Y lo vacunan. Y lo vacunan. No, mira esa torre, Cuyi, no. Como dice el código. A ver, hazle como dice el código, pero en acento colombiano. No, vacunado, parce. No, parce, cabrón. Pero es que yo pongo los 10 dólares en la mesa y viene el guión Balma ese. Me haces a jugar, hermano. Es que no puede ser. Acabo de tirar 10 dólares en la basura por culpa de él. No, no es justo. No, 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 no. Increíble. Y mira, nada más que tiene que cuidar este push que se le viene. Vamos a ver si consigue ciclar el segundo Tesla para poder... Va a ciclar dos Teslas. ¿Quieres apostar? Dos Teslas cicladas. No, no, no. Yo contigo no apuesto. En serio. Dos Teslas cicladas. Mira, mira, mira. Espera, espera, espera. Ya viene, ya viene. Mira, mira, mira. Ahí viene la primera. Ahí está. Ya lo tiene rotación. Viene el tronco. Ahí, bola de fuego y segunda Tesla. Ahí está. Uy, qué lindo Tesla. Increíble. Cómo lo acaba de jugar aquí Dark Knight. No, 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 señores. Le debo 10 dólares. No, es que, Cuyi, créeme. No sé ni qué castear por cómo lo está jugando Dark Knight. Qué pedazo de partida se está marcando aquí este crack. Y bueno, nada más tiene que tener mucho cuidado. No sé si esa ballesta la tiró a manera de que se distrajeran las tropas. Pero ya no hay manera. Ni con dos cohetes, ni con un golem que llegara a la torre es suficiente para llegar a destino. Y no, en serio. Cuyi me dejó sin palabras cómo la jugó. Y mira, saludos a... No le quiero quitar mérito al gran dar like que está nuestro equipo y la está reventando el día de hoy. Pero el Lion Balma, ¿cómo vas a dejar que te conecte la primera ballesta, güey? Sí, sí, sí. ¿Qué dice la gente? ¿Qué diga la gente del chat? No solo me preguntan a mí. ¿Qué diga la gente del chat? ¿Qué opinan, señores? ¿Quiénes pueden ser? ¿Quiénes van a ser los cuatro primeros? A ver, díganlo ustedes. ¿Y qué dices tú? Porque me mojaste a mí, ahora mojaste tú. ¿Qué dices tú? No, yo voy con Krim, la verdad. Hasta la muerte. Yo creo que tenemos todo el potencial ahorita, bueno, por los jugadores que tenemos, por el nivel que están mostrando el día de hoy. Y yo creo que tenemos las de ganar. Por lo menos, si no es el primer puesto, me mojo con el segundo. Bueno, gracias. Ojalá. Somos tan buenos que nos llevamos por lo menos el segundo puesto. Ojo, ojo. No, yo estoy sincero. Si dar like estuviese en el roster de CBL, yo ahí diría que somos el equipo a vencer. Pero dar like sería el último puntazo, ¿no? Ojalá que para el 2019 dar like si tenga la capacidad de poder jugar en SRL. Porque también hay que ver si con problemas de escuela, permiso de su madre y todo. Porque va a ser muy jovencito. Y si seis años recién cumplidos no es tan fácil, ¿no? Claro, claro. Sí, entiendo perfectamente. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Koyi. Este sería el set point, ¿no? Por así decirlo, si es que se puede decir así. O sea, si nos llevamos este set, ya sería partido para Krim. Porque recuerden que es al mejor de cinco sets. Y estamos ya en los playoffs. Estamos, me parece, en octavos de final de lo que es la CRL. A mí no sé tú, Koyi, pero ese marcador me encantó, ¿eh? El del porcentaje, el de quién lleva más. Pero ya no está funcionando. Ahora se buggeó. Dos, uno y poniéndonos como que ganamos. Lo cual no es cierto. Pues son cinco sets. Sí, sí, sí. A ver, déjame de todas maneras aquí lo corrijo. Mientras, si quieres, ve comentando un poquito la partida. Mientras veo aquí con este chico a ver qué está pasando. El moderador del marcador. Sí, bueno, yo sigo hablando aquí, señores. Como pueden ver, nos trae un mazo Sergio Treminio. Bastante, bastante original. Utilizando este esqueleto gigante. El cual está haciendo la vida imposible. Está haciendo todo, todo, todo para que no explote. Y con todo eso, creo que está en rango. Y esta bombita va a explotar y le pulveriza la torre. Darla y la está pasando un poquito complicado el día de hoy. Ya perdió la primera. Después ganó dos consecutivas. Y pareciera que esta la va a perder nuevamente. En verdad, un matchup muy duro. A pesar de tener esta ballesta. Ya no vuelvo a apostar los 10 dólares. Porque no le quiero deber el sueldo a Darla. Sí, mira. Aquí opta por una ballesta defensiva. Vamos a ver si ha sido lo correcto. Y de momento, Sergio Treminio que no ha mostrado por lo menos un hechizo fuerte. Con lo cual aquí, oh, ahí está. No tiene hechizo fuerte. Muy bien. Me gusta. Me gusta esto. Porque quiere decir que Darla puede tener una ligerísima ventaja. Solamente que a base de Miner Control también se la pudiese llevar. Pero ojo, una ballesta en defensa puede ser muy contraproducente en este caso para Sergio. Porque aquí se viene la ballesta. Y ojo que esta sí que puede conectar. No conecta. Pero mira nada más cómo bajan así. Uy, qué lástima. No, no, no. Qué lástima que el tronquito no pasó. Y conecta, conecta. Tac, 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 tac. Y este tipo es un crack. Señores, domina perfectamente. Ahí el minero sigue conectando. Mira el daño que le está haciendo Shelby. Y me encanta. Me encanta. Te lo dije o no te lo dije, Coyi. Que dominaba la ballesta como un puto amo. Te lo dije desde el principio. Fantástico, eres un dios. Dijiste. Y ya empieza la rotación de hechizos. Tira el tronquito. Empieza a tirar tropitas de atrás. Todo el mundo se ríe. Todo el mundo llora. Y 169. Y ya se rindió. Se rindió, Coyi. Fan. Saben que no podía hacer nada ante una implacable ballesta de Dark Light. Y no por nada la gente estaba diciendo al inicio. Perdió la primera partida por no utilizar ballesta. Y efectivamente, la pierde por no llevar ballesta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Poco se dice al nivel de la mufa que acabo de tirar. Es que tú ya eres una. Ya dije. Perdió la primera. Perdió la cuarta.